¿Y si tuviera que hacer esta división? ¿Hago lo mismo que he hecho antes? ¿Hago lo mismo que he hecho antes? ¿Qué hago? No, esto se puede dividir cuando el divisor es de primer grado. Se puede hacer por Ruffini. Cojo los coeficientes del dividendo, 1, menos 3, 4 y menos 5. Y aquí pongo el opuesto de menos 1, que es 1. Y bajo, bajo el 1, 1 por 1, no, el opuesto de menos 1 es 1. Bajo el 1, 1 por 1, 1, sumo, menos 3 más 1, menos 2. Y sigo haciendo lo mismo, 1 por menos 2, menos 2, 4 menos 2, 2. 1 por 2, 2, menos 2 más 5, menos 3. Esto es el cociente que sería x cuadrado menos 2x más 2, porque estas son las posiciones del polinomio x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2 y este es el resto. Es más fácil, ¿no? Por Ruffini. ¿No lo habéis escrito? ¿Sabes hacer el amor? Y eso significa que no lo hagas, porque ya sabes hacerlo, ¿no? Por tanto, ¿para qué lo vas a hacer otra vez? Si ya sabes. ¿Sabes salir los sábados? ¿Para qué vas a volver a salir? Si ya sabes. Es inútil. ¿Y esto no te gusta? No, ¿no? Bueno. Tampoco puedes elegir que exista o no la fuerza de la gravedad. Es lo que hay y tienes que jugar con ella. Tú puedes decidir pelearte con la gravedad, con lo cual vas a salir perdiendo, o jugar con ella. Yo he decidido jugar con las matemáticas. Tú has decidido que no puedes con ellas. Te han ganado. Te gana un folio con unas letras encima. Un poco triste. Pero bueno, cada uno cree ser lo bueno que es. 3, menos 5, 2, menos 4, 2, menos 2. Bajo el 3. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 5, menos 6, menos 11. Menos 2 por menos 11, 22. 22, 22 y 2, 24. Menos 2 por 24, menos 48. Menos 4, menos 48, menos 52. Menos 2 por menos 52, 104. 104, 104, 104 más 2, 106. Por tanto, el cociente de esa división es x0, x1, x2, x3, 3x cubo, menos 11x cuadrado, más 24x, menos 52. Este es el cociente y este es el resto. Este es el cociente y este es el cociente y este es el cociente.